Oye, ya está con nosotros Fernando Santillanes, editor de tecnología en Milenio. ¿Qué sucedió hoy en Cupertino, California? Es el Día de Apple. Veo que son tendencias. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí en el telediario. Es sin duda el Día de Apple, el Apple Event. Cada vez que hace un evento Apple, se convierte en tendencia. ¿Te guste o no te guste? ¿Odias o ames Apple? Siempre va a ser noticia lo que presente. Y este evento es muy importante por dos cosas. Una es la primera vez que regresa la prensa, los periodistas, los analistas al teatro Steve Jobs. Aunque estuvo muy raro. Porque Tim Cook no se paró en el teatro Steve Jobs. Todo fue desde afuera. Lo mismo que nosotros vimos fue lo mismo que vieron al parecer las personas en Cupertino. Entonces, pues un poco raro eso. Pero lo importante es los productos. ¿Qué presentaron? Bueno, para los que lo estaban esperando. Sí, cada año no hay un nuevo iPhone. Dos iPhones, un iPhone 14 y el iPhone 14 Pro. En dos sabores. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muy rápido. El iPhone 14 trae el mismo procesador que el iPhone 13. Es decir, el mismo procesador actual. Es muy similar, aunque mejoren las cámaras. Mejoran el rendimiento, como tendría que ser. Y el iPhone 14 Pro tiene un nuevo procesador que se llama A16 Bionic. Es yo creo que el procesador más poderoso que hay hoy en día en el mercado. Para que todo lo que hace Apple en estos dispositivos funcione. Tiene que tener un procesador de este tipo, que es propietario de ellos. Y ojo, cambian las cámaras. Cámara de 48 megapíxeles. Esto te va a dar una mejor capacidad de fotografías en audio. Digo, perdón, en video. En video de alta resolución. En el modo cine. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que ambos teléfonos tienen ahora algo que se llama modo satelital. ¿Y es eso? Sí, que aunque no la vamos a tener en México. Va a estar en Estados Unidos y Canadá un par de años de manera gratuita y tal vez en prueba. Va a permitir que el iPhone tenga capacidad de mandar un mensaje o una llamada de emergencia conectándose a satélites. Si están en una zona rural, en una zona sin conexión. Pensado para cuando de verdad tienes una emergencia y no hay señal. No va a funcionar aún en México. Está disponible solo en Estados Unidos y Canadá un par de años. Van a empezar a ver cómo funciona. Pero es tan sencillo como sacar tu teléfono. Va a tener una aplicación que te va a ir diciendo a dónde está el satélite. Y en cuanto se conecta al satélite vas a poder enviar un mensaje de emergencia a las autoridades para que te rescaten, para que sepan dónde estás. Esto también te va a permitir mandar tu ubicación en tiempo real. ¡Qué maravilla! Aunque no tengas señal celular. Eso es por la parte de los iPhones, pero creo que a ustedes dos les va a interesar lo que pasó con los Apple Watch. Oye, y también antes de pasar con el Apple Watch quería preguntarte. Yo me emocioné cuando vi la lista de precios. Y dije, ¡Ah! ¡Mil dólares! Poco está tan caro. Pero no, ya después te metes a la página de Apple y los precios son otros, Fernando. Mira, la verdad es que al final, si hacemos la conversión muy rápida, no es tanto. Sí, mil dólares el precio de inicio del iPhone 14 Pro, que son, ponle tú, 22 mil, 23 mil pesos. Que es una lana. Ojo, dos taxes. Es decir, más impuestos en los Estados Unidos. Dependiendo del estado donde estés, hay que recordar que en los Estados Unidos estés, dependiendo de en qué estado estás, que hay más o menos impuestos, subirá el costo. Entonces, ponle tú que un 10 o un 15% como del IVA, todavía de esos 999 dólares. Masiva. A México, súmale, pues los costos que implican de logística y de importación. Es decir, si el iPhone 14 Pro aquí en México comienza, porque ese es el precio que tiene, en unos 26 mil pesos. Y en Estados Unidos, por el cambio del tipo de dólar, va a estar en 22 mil. Bueno, pues son esos 3 mil, 4 mil pesos más, tanto de impuestos como de logística. Entonces, no está tan disparado el precio. Si dijéramos, en Estados Unidos cuesta 500 dólares y aquí 1,500, pues sí, sí es una lana. Fer, tenemos bien poquito tiempo, pero ¿por qué me voy a enamorar del Apple Watch? Muy rápido, porque el Apple Watch esta vez trae un sensor, las dos versiones, un ultra y el normal, un sensor de temperatura, que está pensado para dos aplicaciones importantes. Una, que puedas medir la ovulación, que las mujeres puedan tener su ovulación y que es gracias a que la temperatura es como va a medirlo. Entonces, vas a poder medir tu ovulación y otro muy importante, si tienes cambios en tu ciclo menstrual, estás en desajuste, te va a avisar y te va a decir, ojo, esto no sé por qué está pasando, pero si estoy detectando cambios de temperatura y cambios hormonales en tu cuerpo, chécate. Estos son avances de salud pensados exclusivamente para mujeres y que pueden tener otras aplicaciones que creo que solamente el Apple Watch puede ofrecer. De verdad que sí, qué maravilla, ya lo quiero. Habían aplicaciones en las que podías checar tu ovulación y todo eso, pero no que te midieran ya. Por temperatura, por temperatura. No, 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 no. Está comprobado que sí cambia la temperatura del cuerpo y demás. Así que todo lo tenemos aquí, pronto la reseña, aquí les traemos todos los juguetes nuevos. Gracias, mi querido Fer, ya quiero verlos a partir del 16 de septiembre. Es lo que dicen, esperemos que México sea de esos mercados relevantes que son para la marca y que lleguen a nuestro país. Gracias, Fer. Que sigan a Fer, que sigan a Fer. Sí, sigan a Fer. Ahí está, gracias. Vamos a la pausa, regresamos.